No será esto la guerra, que nos saquen el agua. ¿De dónde vienen? Un grupo de refugiados en Kuchan. 06, UAB, Ground Control. ¿Es médico? Corresponsal de guerra. Y mi padre seguirá allá, en Iquique. Hay una operación. Necesito dos personas, un masculino y un femenino. Lo más jóvenes posible. Te quiero ir. ¿Qué te metiste ahora? Estás embarazada de 18 semanas. Una foto de pejito. La tengo que ingresar. Tengo orden de llevarlos a otro lado. La mierda. No llega a pasar nada, están en zona segura. ¡A suelo, las manos arriba! Encontraste a tu padre. Mi papá decía que los de aquí nacemos con muchas espinas y pocas raíces, como las plantas del desierto. Que por eso no tenemos miedo cuando hay que irse, aunque sepamos que no vamos a volver.